Imagínate que caminas por las calles de Edimburgo en 1828. La densa neblina se arremolina a tus pies, y el frío te cala hasta los huesos. Las lámparas de gas apenas iluminan los callejones oscuros, donde el eco de pasos misteriosos resuena en la distancia. En esa época, un secreto sombrío corrompe la ciudad, escondido en los rincones más oscuros. Algo siniestro acecha, y nadie está a salvo. Prepárate para descubrir la espeluznante historia de dos hombres que no se detuvieron ante nada, ni siquiera ante la muerte, para satisfacer la demanda macabra de cadáveres. Esta es la historia de Burke y Hare, los infames ladrones de cuerpos. En el corazón de Edimburgo, a inicios del siglo XIX, la medicina estaba en plena revolución. La anatomía era una de las ciencias más codiciadas en los círculos académicos, y los cirujanos se convertían en figuras heroicas, revelando los secretos del cuerpo humano para sanar enfermedades y ampliar los límites de la ciencia. Uno de los nombres más destacados de este periodo era el del Dr. Robert Knox, un cirujano apasionado y carismático, cuya búsqueda del conocimiento lo llevó a cruzar peligrosos límites. Knox era conocido no sólo por su habilidad en la disección, sino también por su actitud incansable hacia la investigación anatómica. Dictaba sus clases en un auditorio abarrotado, donde cientos de estudiantes observaban fascinados cada corte y cada revelación de la anatomía humana. Sin embargo, sus lecciones dependían de un elemento crucial, cuerpos frescos para estudiar. Y aquí surgía un problema. En esa época, las leyes británicas eran increíblemente estrictas en cuanto al uso de cadáveres para fines científicos. Sólo se permitía el uso de cuerpos de criminales ejecutados, una fuente limitada e insuficiente para satisfacer la demanda de estudiantes ansiosos por aprender los secretos del cuerpo humano. Esta escasez creó una atmósfera de tensión y competencia feroz entre los cirujanos y las universidades, todos en una lucha constante por obtener más cuerpos. Aquellos que no podían acceder a estos cadáveres frescos se quedaban rezagados en la enseñanza y la práctica. La falta de cuerpos disponibles comenzó a amenazar la reputación y la carrera de muchos, incluido Knox. Fue entonces cuando el Dr. Knox se volvió más ambicioso y menos escrupuloso. Sin mostrar reparos ni hacer demasiadas preguntas, comenzó a aceptar cualquier cadáver que llegara a sus manos, sin importar su procedencia. Pero su actitud no era completamente cínica. En su mente, Knox justificaba sus acciones por el bien mayor de la ciencia. Creía que el sacrificio de unos pocos podía traducirse en el avance de la medicina y, en última instancia, salvar vidas. Los estudiantes y colegas lo idolatraban. Lo veían como un pionero, como alguien dispuesto a enfrentar los convencionalismos y a desafiar las normas de la sociedad para iluminar el oscuro misterio de la anatomía humana. Sin embargo, esa necesidad se tornó en algo siniestro y sin límites. Mientras tanto, surgió una economía paralela de cadáveres, un mercado negro operado por personajes sombríos que se ganaron el nombre de resurreccionistas o ladrones de cadáveres. Estas figuras recorrían cementerios oscuros y sin vigilancia, desenterrando cuerpos en la noche para venderlos a los cirujanos de renombre. Pero incluso estos resurreccionistas no podían satisfacer la creciente demanda, y sus actividades comenzaban a llamar la atención de la policía y de las familias que velaban las tumbas de sus seres queridos. Ante esta desesperada escasez, Knox aceptó trabajar con personajes de dudosa procedencia. Era común que a sus clases llegaran cuerpos cada vez más recientes, algunos aún con la piel cálida al tacto. En un acto de pragmatismo extremo, Knox eligió no investigar demasiado el origen de esos cadáveres. Prefería cerrar los ojos ante cualquier posible crimen y seguir adelante. No obstante, se corrieron rumores sobre las procedencias de los cuerpos, y aunque la ética y la ley lo condenaban, la necesidad de seguir siendo un referente en la anatomía lo mantuvo en ese camino oscuro. Así fue como Bork y Hare encontraron una puerta abierta para satisfacer la creciente necesidad del Dr. Knox. Lo que para Knox era simplemente una cuestión de investigación científica y prestigio, para Bork y Hare se convirtió en un negocio turbio y sanguinario. Sin embargo, Knox se mantuvo intocable, protegido por la veneración de sus estudiantes y colegas que lo veían como un héroe de la ciencia, incapaz de cuestionar el precio que otros pagaban para que sus investigaciones avanzaran. La colaboración sin escrúpulos entre Knox, Burke y Hare marcó un capítulo oscuro en la historia de la medicina. Bajo la promesa de cuerpos frescos, el cirujano desconocía, o quizá prefería ignorar, los medios terribles por los cuales estos cadáveres llegaban a sus manos. Y así, mientras continuaba diseccionando y enseñando, la sombra de cada cuerpo vendido dejaba un rastro de horror por las calles de Edimburgo, un rastro que, tarde o temprano, saldría a la luz. El siniestro dúo formado por William Burke y William Hare nunca se imaginó cómo cambiaría su vida a una sola muerte en el lúgubre hostal que Hare administraba en Edimburgo. Un huésped llamado Donald, anciano y sin familia cercana, falleció en su cama, sin nadie que lamentara su partida. Para Hare, la situación se tornó problemática de inmediato. Donald había muerto sin pagar la renta de las últimas semanas y el hostal apenas subsistía con el escaso dinero de sus inquilinos. ¿Qué hacer con un cadáver sin recursos ni contactos? La situación fue un golpe financiero que Hare no podía darse el lujo de asumir. En medio de su preocupación, Hare compartió el problema con Burke, su amigo y compañero en tiempos difíciles, buscando alguna solución creativa. Burke, conocido por su ingenio, propuso algo que a otros les habría parecido impensable. Vender el cadáver. Sabían que había una gran demanda de cuerpos frescos para las clases de anatomía y que el Dr. Knox, el renombrado cirujano de Edimburgo, pagaba una generosa suma por cada cuerpo que recibía, sin hacer demasiadas preguntas. El alto precio que Knox estaba dispuesto a pagar parecía la solución perfecta, una oportunidad macabra que podía transformar un problema en dinero fácil. Con esa idea en mente, ambos decidieron actuar. Esa noche, a la luz tenue de una vela, envolvieron el cadáver de Donald en sábanas y, con cuidado de no ser vistos, llevaron el cuerpo por las calles empedradas de Edimburgo. El aire frío y la oscuridad les conferían una sensación de urgencia, pero también una extraña emoción. Estaban a punto de ganar una cantidad que, para ellos, era considerable. Al llegar a la clínica del Dr. Knox, presentaron el cuerpo de Donald con una explicación improvisada. Knox, sin mostrar interés en los detalles de la muerte, pagó una suma generosa y se llevó el cadáver sin preguntas. La transacción fue rápida y sin complicaciones, y el éxito de la venta dejó a Burke y Hare con un sentimiento de satisfacción y de codicia. Para ellos, este primer intercambio fue revelador. La facilidad de la venta y la falta de escrúpulos del cirujano abrieron sus ojos a una fuente de ingresos que pocos conocían o se atrevían a explorar. No necesitarían trabajar largas jornadas ni depender de huéspedes errantes. El dinero ganado por la venta de un solo cuerpo fue más que suficiente para cubrir sus necesidades por un tiempo. Y lo más importante, les demostró que el Dr. Knox, cegado por su necesidad de cuerpos frescos, no haría demasiadas preguntas. Después de la venta de Donald, Burke y Hare comenzaron a ver cada muerte como una oportunidad de negocio. Pero pronto se dieron cuenta de que esperar a que alguien muriera por causas naturales podía ser lento y frustrante. La avaricia creció rápidamente, y las ideas peligrosas comenzaron a rondar sus pensamientos. ¿Por qué limitarse a la muerte natural? Si ellos mismos provocaban la muerte de algunos de sus huéspedes solitarios, nadie lo notaría. Después de todo, eran personas sin familia ni amigos cercanos, aquellos a quienes nadie extrañaría. Así, su negocio macabro tomó forma. Con una estrategia cruel y meticulosa, Burke y Hare se propusieron atraer a personas vulnerables y marginadas, aquellas que no serían echadas de menos. Buscaban individuos sin conexiones y con pocas esperanzas, que se hospedaban en el lúgubre hostal, en busca de un refugio temporal. Estas personas eran presas perfectas. Y pronto, los oscuros callejones de Edimburgo se convirtieron en el escenario de su siniestro plan. Para asegurar la calidad de los cuerpos y maximizar sus ganancias, idearon un método propio para acabar con sus víctimas. Sabían que cualquier signo de violencia en el cuerpo levantaría sospechas, por lo que desarrollaron una técnica que llegó a ser conocida como el método de Burke. La técnica consistía en asfixiar a sus víctimas mientras las sujetaban, tapándoles la nariz y boca, impidiendo que respiraran sin causar marcas visibles. Este método aseguraba que los cuerpos permanecieran intactos, tal como Knox los necesitaba. Así, entregaban al cirujano cadáveres en óptimas condiciones, como si las víctimas simplemente hubieran fallecido mientras dormían. Con cada entrega, el Dr. Knox pagaba sin hacer preguntas, y la rutina de Burke y Hare se afianzaba. Los ingresos aumentaban y el hostal se convirtió en un centro de operaciones donde seleccionaban y manipulaban a sus futuras víctimas. Sin embargo, a medida que sus crímenes se multiplicaban, Burke y Hare comenzaron a actuar con mayor confianza y a cometer errores. La codicia les hacía actuar cada vez con menos cuidado, convencidos de que nadie sospecharía de ellos. La creciente frecuencia de sus entregas comenzó a levantar rumores en la ciudad. Los estudiantes y asistentes del Dr. Knox comentaban en susurros sobre la misteriosa abundancia de cadáveres frescos que llegaban a sus clases, pero la reputación de Knox y el ambiente de competencia en la Academia de Anatomía lograron mantener el silencio. Sin embargo, la tensión crecía entre los habitantes de Edimburgo. Desapariciones de vagabundos, mujeres solitarias y ancianos pasaban casi desapercibidas para las autoridades, quienes veían a estas personas como pérdidas insignificantes. Para Burke y Hare, lo que había comenzado como una oportunidad casual se transformó en un ciclo macabro de asesinatos, ganancias y paranoia. A cada paso, el peligro de ser descubiertos aumentaba, pero el dinero era tentador y la impunidad con la que actuaban parecía asegurarles el éxito. Sin embargo, el destino les tenía preparado un giro inesperado y pronto su ambición los llevaría a un final tan oscuro como el negocio que habían creado. En 1828, el par de asesinos cometió un error que desencadenaría su inevitable caída. La víctima era Margaret Docherty, una mujer mayor y sin familiares cercanos. Hare la atrajo al hostal bajo el pretexto de ofrecerle alojamiento, y junto a Burke, planearon acabar con su vida esa misma noche. Sin embargo, esta vez su falta de precaución los traicionó. Otros huéspedes en el hostal escucharon los sonidos de la lucha, y al sospechar que algo extraño estaba ocurriendo, decidieron avisar a las autoridades. La mañana siguiente, cuando la policía llegó al lugar, tanto Burke como Hare intentaron justificar su presencia y la de Margaret en el hostal, pero los oficiales notaron inconsistencias en sus versiones. Un rápido registro del lugar reveló el cuerpo de Margaret Docherty escondido bajo una cama, lo que los delató inmediatamente. Los rumores sobre los cuerpos que Knox compraba empezaron a difundirse, y la situación se tornó insostenible para ambos. Presionados por las autoridades, Hare, en un intento de salvarse, traicionó a su socio y accedió a testificar en su contra. A cambio, se le ofreció inmunidad. Durante el juicio, los detalles de la brutalidad de los asesinatos y del método de asfixia de Burke y Hare horrorizó al público. El método de Burke se convirtió en el nombre de un asesinato atroz sin rastro de violencia visible, y la ciudad de Edimburgo quedó marcada para siempre por el horror de estos crímenes. Burke fue condenado a la horca, mientras Hare desapareció después del juicio, dejando atrás una ciudad escandalizada y un miedo latente a ser traicionado por cualquiera. La reputación de Knox también quedó destrozada. Aunque no se le presentaron cargos formales, su nombre quedó ligado para siempre a los crímenes, y los rumores sobre su complicidad se esparcieron como un reguero de pólvora. Su prestigio quedó manchado, y con el tiempo se convirtió en una figura mal vista en los círculos médicos y sociales. El castigo de Burke fue, en muchos sentidos, tan macabro como sus propios crímenes. Después de su ejecución, su cuerpo fue diseccionado públicamente en una ironía cruel y simbólica de la justicia. En una exhibición morbosa, la piel de Burke fue convertida en souvenirs, y su esqueleto aún se conserva en el Museo de Anatomía de Edimburgo, como recordatorio de los horrores que causó. Para Knox, la caída fue más lenta y humillante. Aunque no fue llevado ante la justicia, su carrera se desmoronó, y la desconfianza de los colegas y la indignación pública lo obligaron a abandonar Edimburgo. El cirujano que una vez había sido idolatrado por sus estudiantes y respetado por la sociedad médica, terminó sus días en el anonimato y la ignominia, perseguido por las sombras de aquellos que perecieron por su insaciable sed de conocimiento. Así, la búsqueda de la anatomía reveló los aspectos más oscuros del ser humano, donde la ambición y la codicia sobrepasaron los límites de la ética y la compasión. La historia de Burke y Hare y del Dr. Knox aún resuena en Edimburgo como un oscuro recordatorio de lo que somos capaces de hacer en nombre de la ciencia o de la ambición. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para alcanzar tus objetivos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias espeluznantes que desafían nuestra moral y nos muestran el lado más tenebroso de la humanidad.